Muchachita, muchachita, chiquitina, fuiste ayer Y aunque digan lo que digan, eres toda, toda, toda una mujer Muchachita, muchachita, que empezaste a presumir Si te vistes y te pintas, es tan solo, solo, solo para mí Aquella chiquitina ya creció, lleva los zapatos de tacón Cuando va cruzando la ciudad, los muchachos al pasar ya le cantan su canción Muchachiquitina, muchachiquitina, fuiste ayer Y agro de la vida, eres una flor, eres como un sol Y eres toda, toda, toda una mujer Muchachita de mi amor, muchachita de mi amor Muchachita, 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 chiquitina, fuiste ayer Lo que digan lo que digan, eres toda, toda, toda una mujer Aquella chiquitina ya creció, lleva los zapatos de tacón Cuando va cruzando la ciudad, los muchachos al pasar ya le cantan su canción Muchachiquitina, muchachiquita, muchachiquita, muchachiquitina, fuiste ayer El milagro de la vida Eres una flor, eres como un sol Y eres toda, toda, toda una mujer Eres toda, toda, toda una mujer Muchachita, eres toda una mujer Muchachita, eres toda una mujer Yo soy toda una mujer Muy bien, chiquitina, digo muchachita Muy bien, chiquitina, digo muchachita Muy bien, chiquitina